¿Qué es la Feminismo Contemporáneo? Junto con la raza. No se puede pensar hoy en 2018 la categoría identitaria de mujer sin cruzarla con género, raza y específicamente en Latinoamérica y en los países del sur con la colonialidad. De ahí que Rita Segato proponga un feminismo decolonial y una revolución que tiene que ver con desenmascarar todos los juegos de poder que existen conjuntamente. Y siendo el cuerpo como ese campo de batalla del género, de la raza y de los juegos de poder coloniales que se conjugan en esta materialidad carnal. En ese sentido no se la pueden perder. Seguramente será muy estimulante su visita y abrirá nuevas líneas de discusión en este sentido. Muchas gracias. 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 Gracias.